Reglas de los country-malls versión extendida. No utilizar el cursor de círculos. No utilizar el cursor de líneas. No poner líneas entre los colores de la bandera. Se deben respetar los accesorios de cada país por ejemplo. Estados Unidos lleva gafas, Reino Unido un sombrero y un monóculo, México un sombrero de charro, Rusia un gorro soviético, Colombia un café entre muchos más. Polonia lleva su bandera al revés. Polonia no puede ir al espacio. Los country-malls no pueden tener pelo. Los country-malls no pueden tener pupilas o ojos de colores. Los country-malls no pueden tener extremidades. Japón es un gato xddddddd. No todos los country-malls son redondos por ejemplo. Kazajistán es un ladrillo, Panamá está partido a la mitad, el imperio alemán es el Reich dangle, Nepal tiene la forma de su bandera, Israel es un cubo, Mamluk Sultanate tiene la forma de su bandera y uno no oficial es que Egipto es una pirámide. Se me olvidó decirles que Chile es un gusano y Ohio tiene la forma de su bandera. Singapur es un triángulo. Los country-malls se dibujan manualmente. Noruega, Suecia y Finlandia tienen casco de vikingo. Rumania no tiene sombra. Los países que tienen la exportación de droga es usual se le colocan ojos rojos como Uruguay, Jamaica y Países Bajos. Los países que llevan un escudo al lado de un ojo se les tienen que poner el escudo como parche. Los países que llevan un escudo como 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 un escudo como